¿Qué tal amigos? ¿Qué tal amigas? Una vez más saludándolos desde la ciudad de Ensenada en Baja California, México, este día martes 19 de marzo del año 2019, les damos la más cordial de las bienvenidas a esta plataforma 4BTV Entrevistas, en donde a partir de las 12.30 de la mañana los invitamos a que se queden con nosotros un ratito porque pues tenemos una entrevista muy interesante, pues con un amigo colaborador de 4 Vientos que últimamente a veces extrañamos también sus artículos, pero que pues siempre ha estado presente en la vida de este proyecto desde la primera etapa en que iniciamos en el año 2010, imagínense ya cuántos años aquí con 4 Vientos activista social, promotor cultural, encargado de la biblioteca pública del Colegio de Bachilleres en Ensenada, Baja California y una de las bibliotecas más completas que tenemos aquí en la ciudad de Ensenada, en el municipio de Ensenada Óscar Villarino Ruiz. ¿Qué tal Óscar? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, mucho gusto estar aquí con ustedes visitándoles una vez más Ah, al contrario Óscar, y bueno, por ahí es algo que no requiere tu mayor presentación más que ese lindo ruso que siempre nos acompaña, que es inteligencia moraz No, Javier, no digas eso porque van a ver, cuando me escuchen van a decir, te dio todo lo H Oh, pues Te dio todo lo H Y luego, no me dices nada O cuando te van a acabar, te van a dar un pozo Te van a dar un pozo No quiero que me den un pozo ¿Qué tal amigos, amigas de 4 Vientos? Hoy, Óscar Villarino, quien es un hombre inquieto, interesado siempre por la cultura, por la lectura, por los libros, por la historia Pues hoy nos viene a hablar de su tema favorito, que son estos libros Y que nos viene a anunciar, pues la participación, la edición 2019 Ya la iniciaron, ¿verdad? De este gran proyecto, se dice proyecto, aunque ya se está realizando, pero es un programa en realidad Y que se realiza a escala mundial Hay algunos que lo toman en serio y lo continúan, como es el caso de ustedes, del grupo que tuvo en cabezas, Óscar Que es Sembrando la Gran Siembra de Libros, o Sembrando Libros, ¿cómo le llamas? Sí, la siembra de libros Siembra de libros Siembra de libros Este, sí, es un proyecto nacido a nivel internacional, ¿no? Ya Desde, pues, que el objetivo central es provocar el hábito por la lectura Eso es lo principal Ahí no importa si tú regalas un libro chico, pequeño, grande Pero que tú provoques la lectura con esto Entonces, es un método sencillo Es un método que no cuesta nada realizarlo Es nada más tener la voluntad de hacerlo Desprenderte de un librito Y dejarlo en algún lugar público Y con eso iniciar esta siembra Porque no sabemos quién lo va a agarrar a ese libro Quién lo va a agarrar Pero pensamos que van a ser un lector de esa De esa acción van a ser un lector Entonces, esa es la idea de nosotros Inicial, es el eje central de este Club de los Libros Perdidos de Ensenada Sí, que por cierto, tienen aquí su espacio en Facebook El Club de los Libros Perdidos Sí Y bueno, a mí me gustaría empezar por el principio, Javier Claro O sea, ¿por qué? O sea, ¿por qué ustedes consideran importante Tratar, poner su granito de arena Para tratar de que la gente lea un poco más? O que algunos empiecen a leer Algunos que nunca lo han hecho en su vida O ponen a la escuela y ya Sí, mira, a mí me tocó una época Bastante interesante De mi trabajo como bibliotecario De ahí nace esto, ¿no? Yo en principio Procesé en la biblioteca en que yo trabajé Todos los libros que llegaban ahí Todos, todos, todos Pasaban por mis manos en términos de Que salían los libros reforzados Preparados para que duraran un poco más Entonces, este Todos los libros yo los reforcé Les reforcé la pasta Les reforcé su Su lomo Todos los Si llegaban despastados Yo los Los arreglaba Entraba y los ponía en círculo Yo sí hice un trabajo de ese tipo Primero Y hay un contacto muy fuerte Ahí con los libros Si tú vas a la biblioteca Hay una gran cantidad de libros que Los que todavía están ahí Muchos yo los trabajé En términos de Conservación De reparación Prácticamente un hospital De reforzamiento Y que da Y a la conservación De más tiempo Y para un uso Intensivo Porque Las escuelas Sí Eso es Intensivo No fuerte Entonces Me tocó esa etapa De vivirlo Trabajarla Y trabajar también Una Una especie de Declinación Los periodos Este Hace 12 18 años Las reformas educativas Un saliento En la lectura La misma El mismo programa Este Desalentaba mucho La lectura Y para yo Que viví esa etapa Empecé a ver La disminución De De usuarios De usuarios De la biblioteca Entonces Yo Ahí dentro de la biblioteca Empecé a hacer Promociones ¿No? Llévate 5 libros Y Llévate Si Si el reglamento decía 3 Yo les faltaba 5 ¿No? Y así Empezamos a hacerlo Hacíamos Mesas servidas Decía Y poníamos una mesa Con libros Toda una semana De pura poesía La siguiente semana De puros cuentos Y la siguiente Novelas Novelas policiacas Y de géneros distintos ¿No? Entonces Hacíamos mucha promoción Entonces Un día me llegó La información De los libros Tal vez Que se hacía A nivel mundial Interno Argentina En otros países Y dije Pues lo voy a hacer Aquí en Senado Y De mis libros No de la biblioteca De mis libros Empezamos a A dejar libros Y Este Llevamos un texto Este libro Será del club De los libros perdidos Pero que Iba a hacer De la persona Que lo encontrara Que lo leyera Y que lo volviera a dejar Esa es la dinámica Y Las fechas Para volverlo a dejar Son los cambios Estacionales Para no mover Para no decir Andar anunciando Nuevas fechas No Los cambios Cada cambio de estación Hay que dejar un primerito Por ahí ¿No? Oye Estaba todo bien Trabajando Pero Era cinco años Chiquito Éramos poquitos Y amigos Eh ya dejaste Un libro Y Y Cuando me jubilé En el 2015 Lo empezamos A masificar Más Más gente Hicimos la página De De Y empezamos A conseguir Y hemos Llegado A muchas más partes Amigos O Que dicen Yo estoy en San Diego Yo Dejo un libro en San Diego Y si Tengo una amiga allá Que Deja Y Deja su tiempo En Tijuana En Rosalito Y Acaba de Crearse una página Ahorita Cuando me hace una página Del Club de Sembradores De libros De San Quintín Y La Es Interesante Va empezando Es un amigo También Yo estoy en San Quintín Ponte en contacto Con él Y empiecen a trabajar Entonces Esta red Que empezó Con 5 10 personas Empezamos Dos Dos O tres Y ya Estamos Mucho más Nos llevamos a reunir Hasta 15 O 20 Están en activos Sembrando oliva Son Sembradores Activos No Muchas veces No necesitamos Lo mismo Sino que Ya tenemos La idea De hacerlo Entonces ¿Cómo lo llevan Acá? Bueno Es sencillo Escoge ese libro Que vas a donar Que vas a sembrar Lo escoges de tu estante Le pones un texto Que dice Este libro es del Club De los Dioses Perdidos Estudio mientras lo lees Después vuelve a dejar libre Lugar y fecha Donde lo dejas Parque Revolución Parque de la Obrera Italia Sala de espera Del Seguro Social Donde tú lo dejas Entonces Este Y el Bueno Se dejó Ese libro Por decir Entró en circulación En un Término Y los dejas Entró en circulación El día que lo dejas ¿No? Así es Y el día que lo agarre A mí Ajá Claro Y tiene Pues hasta tres meses Para leer Ok O que lo lean Varios Es la recomendación Porque en realidad No hay forma De que puedas No hay forma De comprobar Todo eso Pero Es una Inercia de voluntades Como si No tuviéramos Una Unas fichas De dominado Que es paradita Así que Empezamos Se supone que Deberían correr bien Que esos libros Que ya hemos ido dejando Que los vuelvan a dejar Que ya no leyeron O si no lo leyeron Tampoco Pues que lo dejen Para que lo lea Otro Claro Esa es la recomendación Que hacemos Entonces la invitación Así es abierta Es abierta No tienen que asistir A una reunión O no tienen que Contactarse con nadie Simplemente usted Si está viendo Este programa Y le gusta la idea Escoge el libro De su casa Aquela que le gustaría A usted mucho Donarlo Sembrarlo Como dicen ustedes Y escoge el lugar Donde lo quiera dejar Donde lo quiera dejar Puede ser Cualquier espacio Público Claro que no se vaya A mojar el libro Camiones Y si está lloviendo O está un poquito De mis ojos Que no vuelve Es un papel Una bolsa Una bolsa de plástico Y le pone Y le pone ahí Nada más así Puede hacerlo De pulmi letras Si quiere Este libro Pertenece al club De los libros Perdidos Pertenece al club De los libros Perdidos Tómalo Llévatelo Léelo Y vuelve Y vuelve a dejar Donde lo tomaste O en el lugar Que lo quiera En el próximo cambio De estación Por lo cual significa Que empieza Es obra Con la primavera Entre dos días Entre dos días Es la primera del año ¿No? De 2019 En esa misma actividad Nos han salido Más cosas Y propuestas De nosotros Cuando menos De mi página Por ejemplo Me gusta Inclusive Utilizo la página Para mandar propuestas ¿No? Mira aquí en Senada Este Han sido Pues Las bibliotecas Consideradas como Con la llegada De internet Con la llegada Ya pasaron La segunda parte Sin embargo Todavía siguen siendo Un Unos centros Importantes De concentración De información A la que hay que acudir Todavía a ellos ¿No? Y sobre todo Crear estos hábitos Que se han ido Perdiendo Como la lectura Nosotros hemos recomendado Léele al niño En la noche Y en la mañana Léele Ponle su espacio De libros Donde él Va y lo escoja Ahora ¿Quién también hace esto? Y así pasa ¿No? Cuenta las historias Cuenta los cuentos Para que el niño Se vaya Desarrollando su imaginación Y la lectura Es lo De los que más Desarrollan su imaginación ¿No? ¿Qué ventaja Le ves tú Ahorita que estás Hablando sobre esto A una persona Que lee En el libro En texto En papel A una persona Que tiene ahora La enorme facilidad De entrar también A bibliotecas Cibernéticas Y que puedan Las famosas bibliotecas virtuales Y que pueden seleccionar Obras que también En su vida había pensado Que pudo haber leído ¿Cuál crees tú Que sea En realidad La enorme diferencia A favor De leer De libro En papel Bueno mira Pensamos que Hay una situación ¿No? El libro El papel Ha demostrado Su tiempo De conservación Los otros medios Todavía Que podemos Perder Sin embargo Bueno Al entrar en la lectura Que ahorita hay mucho El problema es que Uno no resiste mucho Leyendo frente a la computadora Haz la prueba Y Lees 15 páginas En la computadora Largos Es difícil Una novela Por ejemplo Lees 15 páginas Y en el papel Puedes leer hasta 30 o 40 páginas O sea Se cansa más la vista Y se desgasta más la vista Porque estamos recibiendo Raíz De una cosa Muy No natural Entonces Tiene sus ventajas Y desventajas Yo no estoy en contra De que se vean En iglesias Muchos me dicen Se ve más Porque Los muchachos Leen los mensajes Sus correos Sus chats Y todo eso Se ve mucho más Pero Es una lectura Este Que tiene un efecto Este Encapsulado Hasta cierto punto Este Demasiado conciso Por Por la forma Que Se expresan Y hasta Ha habido los cambios Que le hacen a las palabras ¿No? Y que sustituyen Con una sola letra Una palabra concreta Así es Claro Entonces Todo ese tipo de cosas En vez de que La gente genere Y que pueda utilizar Mucho más palabras Para comunicarse Usa menos Así es Entonces Y bueno Si hay comunicación Porque En contacto Ahorita Estamos en contacto Con miles de gente A través de este medio Pero En el sentido De lo que queremos Nosotros Es que la gente Lea Tenga hábito De lectura Genere Imaginación Genere Viajes Desde A través De estas lecturas Conocimiento A través De estas lecturas Pues solamente La lectura En el libro Oye Oscar ¿Y cuántos libros Han sembrado En estos del 14 Para acá Dices tú De 2014 Más o menos A la fecha Llevaremos No sé Unos 200 O 300 libros No sé En una cantidad ¿Tan solo aquí? En la ciudad de Senada Y en algunos Y lo que dices Hicimos un ejercicio El año pasado De sembrar En En el ejido Ocusco Ok Hicimos una visita En el ejido Ocusco Amigos y amigos Para que ustedes se ubiquen Son como alrededor De unos 30 kilómetros Al sur De la ciudad Encerrada Ok Pegadito ahí Al pueblo De Santo Tomás De Santo Tomás Efectivamente Este Hicimos una cienra De 100 100 libros Más o menos Aproximadamente Ahí hicimos La visita Casa por casa Lo visitamos En dos horas Era una brigada De cuatro personas Y son como Unas 100 casas Las que había En el centro De población Ajá Y dejamos 100 libros Y le pusimos Una fecha De devolución Para que los regresaran A A A A A A la Oficina De 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 Entonces Para A ver Cómo Cómo Funcionaba Esto Si había Lecturas Si se movía Si se movía Entonces Estamos por Analizar Terminar de Analizar esto Ahorita estamos Por ejemplo Nos dan Nos llegan Donaciones de libros A nosotros Un paquete Dije Bueno Específicamente Para este Programa Para este Programa Yo los puedo Sembrar O Lo que yo Hecho ya Ahorita Es Nutrir A las bibliotecas Generacionales Con estos Paquetes Va a haber Un paquete Para O negros O para Santos Romano Otro para Maneadero Con El fin De De provocar Y rompir Un poquito Las bibliotecas Con este Que fundamentalmente Son literatura Ok Eso es lo que Hay Por ejemplo La de Santo Tomás Ahorita Ya nos andamos Metiendo Por Problemas Ahí Les pidieron A la bibliotecaria No No mandaron Un sustituto Y está cerrada La biblioteca Para variar Este En la época Del Doctor Catalán Los Primeros Que despidió Fueron Bibliotecarios En aquel tiempo Sí Lo primero Es la cultura Literatura Y ahí Los primeros Son las bibliotecas Sí Entonces Ahí hizo ese Detallino Finalmente Se peleó Y los volvieron A recontratar Pero bueno Ha habido Mucho Muchos Bibliotecas Que se hicieron Hace Más de 20 años Casi 30 Algunos Están cumpliendo 30 años Porque son 91 No más Desde Abandonadas Muy abandonadas Por ejemplo La de Ojo Nero Se cerró Porque Se llevaron Món diario No se hemos Pado Ya se Respiró Con Unas Actividades Con El regidor Independiente Se consiguieron Un material Para volver A sortir Y reabrir El sabidoteco La de Sausal Se cerró Porque Estaba lleno De Corucos Y las palomas Dentro De Lo que era La sala De lectura Si Se metieron Y se cerró Están encasados En cajas En cajas Todas Y las bibliotecarias Se las llevaron A San Antonio Yo quiero preguntarte Oscar ¿Por qué dijiste Hace un momento Que las reformas Educativas En lugar de Alentar Inhibieron Bajaron El hábito De lectura De los jóvenes De los estudiantes Y también Date algunos datos Para que nos des Tu opinión Sobre ello Cuando ustedes Empezaron Más o menos Este programa Aquí en Ensenada De la siembra De libros La información Que UNESCO Manejaba Era la Siguiente Dice En promedio Los mexicanos Leen 2.8 libros Al año Y solo 2% De la población Tienen como hábito Permanente La lectura Mientras que En España Se leen 7.5 libros Al año Y en Alemania 12 En México Solo existe Una biblioteca Por cada 15.000 Habitantes Y una librería Por cada 200.000 De acuerdo Con la Empuesta Nacional De lectura 2012 Citada Por el Senado De la República Al formar Una comisión De fomento A esta Actividad A la Actividad De la Lectura En contraste Con el 41% De la población Que Dedica Dedica Tiempo Libre A ver Televisión La Empuesta Nacional De lectura Advierte Que Menos Del 12% Se dedica A leer Entre los Jóvenes De 12 A 17 Años 30% 30% Dice 30% Le Gusta Leer 61% Que No Tiene Tiempo Y 48% Afirma Que Nunca Nunca Ha Acudido A Una Biblioteca Bueno Estos datos Son Del Tiempo En Que Ustedes Empezaron Aquí 2013 2014 Cuando Empezaron Con Su Programa Ahora En La Feria Internacional Del Libro Que Se Celebra Cada Año Que Es La Más Importante La De Guadalajara Ahí Se Mencionó Que México Sigue Estando En La Cifra Inferior Registrada Entre Otras Naciones De La Región Como Chile Donde Se Leen 5.4 Libros Por Año Promedio Argentina 4.6 Colombia 4.1 Brasil 4 Y De Acuerdo Con Esta Estadística Que Llevan Ahí En La Feria Internacional Del Libro En México Ya Era 3.8 Libros Al Año Pero Este Promedio Es Muy Engañoso Porque Sabemos Es Como Los Promedios De La Riqueza Dice Si Carlos Slim Tiene Mil Millones De 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 Pesos Y Tú No Tienes Ni Uno Pero Lo Dividimos Entre Dos Tú Tendrás 500 Millones Y El Otro Tendrá 500 Millones Esos son Los Promedios Por Decirlo Acá También Con Los Libros Hay Gente Que Lee Muchísimo Muchísimo Y Gente Que No Lee Entre los Que No Lee Y los que leen Mucho Son 3.8 Promedio De Libros Al año Sí Mira Los Problemas En términos Culturales Cuando Nosotros Pensamos Que Que Nuestro País Por ejemplo En La Analfabetismo Sigue Existiendo A pesar De De Todos Estos Cambios Mundiales Y Llegadas De Las Tecnologías Y Sigue Existiendo Esto Pues Tienes Que Preguntarte ¿Qué Es Lo Que Está Pasando? ¿Qué Es Lo Que No Se Está Haciendo? Entonces Cuando Tenemos Cifras Tan Elocuentes De De La Lectura En México Entonces Este También Es Un Problema Nacional Tienes Que Atacarlo Y Tienes Que Proponer Y Ha Hido Proyectos Yo No Digo Que No Proyectos De Salas De Lectura De Promocion De La Lectura Pero Todavía Sigue Siendo Muy Insuficientes Yo No Sé Por Por ejemplo El Los Programas Y Las Reformas Educativas Y Todo Esto No Yo Había Sentido Yo En los Últimos Años Que Trabajamos En Colegio Bachiller Una Disminución De La Lectura Por eso Yo Empecé A implementar Muchos Mecanismos Y Programas Y Actividades Para Implementar La Lectura Desde Te Digo Porque Yo Me Tocó Semestres De Prestar Cuarenta Cincuenta Mil Péstamos En Un Semestre Para Una Población De Mil Doscientos Estudiantes Desde A Bajar A Cinco Mil A Un Semestre Y Eso Me Tocó Con Los Cambios Que Seguieron Los Años Dos Mil Dos Mil Seis Dos Mil Seguieron Los Seguimos Que Recomendaba Vicente Foso Recomendaba No Leer No Leer Sobre Todo Periódico Sí Entonces Es Esto Te 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 Pensar Mucho Pues Que Los Programas De Estudio Tuvieron Cierta Culpabilidad En Esto Al No Provocar La Consulta Nosotros Por Ejemplo Este Me Tocó Ver Una Película No Recuerdo El Nombre Pero La La Profesora Les Decía Vamos A Leer Un Libro Leyeron El El Diario De Ana Y Hicieron Los Muchachos Lo Fueron Leyendo Y Comenzando Y Al Final Del Curso El Trabajo Escríbelo A Mano No Escribas En Computadora Y Un Día Se Me Dura Puedo Poner Ahí En El Trabajo Pues Sí Que Durante Trabajitos En Computadora Pero El Trabajo Final Que Te Lo En La Mano Y Va A Cambiar Porque Escribir Todo Y No Va a Ser Unas Manes Que Copiar Y Todo Eso Y Que Tú Mismo Te Hagas Pues De La Vista Gorda Para Sí Trabajo Mira aquí Me presento Trabajo Si te lo presentan En el papel Escrito Es otro Esfuerzo Y es otro Esfuerzo Inclusive Meditano Claro ¿Por qué? Porque Hay que leer Hay que pasarlo En la mente Y volverlo A dejar En el papel Entonces ¿Con qué Copiar? Aunque copiar El esfuerzo Se estaba dando De lectura Y escritura Entonces Este En esta película Que vi Eso fue No quiero No quiero trabajos En computadora En el país Más poderoso Tecnológicamente Hablando Como los Estados Unidos Y les dice El trabajo Final Es a punto Y funcionó Y funcionó Y muy bien Encantados Los niños Con Con la lectura Y listos Para Escribir De su propia mano Pues De su propia mano Todo Eso fue Y eso fue Es muy interesante Son experimentos Que se hacen Y te brindan Mucho Oye Oscar Y este Y como Ustedes tienen Ok Apenas están comenzando A implementar Herramientas Que les permitan A ustedes Conocer realmente Cómo se están moviendo Los libros Pero a ti Te ha tocado De repente Encontrar a alguien Aquí en la ciudad Ensenada O dentro De nuestra zona De influencia urbana La gente Que te diga Que te haya dicho Oye sabes que Encontré un libro De estas características Sin que tú lo sepas Que tú eres Uno de los promotores De este programa Sembrando libros ¿Has encontrado Gente así? ¿Has encontrado Incluso Bueno Hay algunos Que ya me los mandan A mi correo O a mi facebook Me mandan Señor venido Quiero decirle Que me encontré Este libro Si sabes Que tú estás ahí Como promotor Sí Y Me encontré Este libro Y Fue una Grata sorpresa Para mí Recibirlo Pues Y dice Bueno Entonces Ya le Este Pues leeslo Y en la próxima Lo dejas Híjole Sería interesantísimo Poder conocer En números ¿Cuántos lectores Han tenido estos libros? Estos 500 libros Que se han colocado Entonces Pensar En eso Sí Entonces Yo sigo llamando A la gente De Encontraste un libro Vuelvelo a dejar Vuelvelo a dejar libre No es tuyo Pues Porque lo leíste Pero ya después Déjalo Y esto tiene Connotaciones Mucho Pero yo He trabajado mucho La idea Voluntar Vencer Voluntar ¿No? Uno De donar un libro De dejar un libro De dejarlo libre Con el bajo El sistema De los libros perdidos Dos Calidad Yo pido Que eligen Buen libros Buen libros Físicamente Y bien contenidos Así es Que no se Como hacer Que lo haga atractivo Para la gente Tomarlo Estamos promoviendo Una de las cosas Uno de los hábitos Este Más interesantes Que pueden Generar un cambio Cultural En las personas Oye Y que ha jugado Que jugó un papel Fundamental Para lo que es Hoy Este Homo sapiens En el planeta Exacto Entonces Entonces Ahora yo Si reviso La página Yo he estado Poniendo Muchas cosas Ahí De decir No dejes libros Con hojas sueltas No dejes libros Con la pasta Desplegada Deja un buen libro Claro Pero aparte Le estás apostando Algo que también En este tipo De sociedades Que tenemos En la actualidad Este Deja mucho Que decir Que es La confianza En las personas De que le vas a decir Ahí está un libro No te va a costar Tú lo vas a tener Durante tres meses Y una vez que lo termines Regrésalo O compártelo Y mucha gente Conocemos incluso Casos de escritores Locales Que de repente Se quedan con las cosas Se las agandallan Se quedan con ellas Y ya Es de su propiedad Bueno Pero también Este riesgo Este es bueno Porque Sí Es un riesgo Que si la gente Si la gente Se quiere Quedar el libro Porque le gustó Muchísimo Porque no se quiere Deshacer de él Pues simplemente Que se lo quede Pero si tiene otro En su casa Pues que lo cambie ¿No? Y a lo mejor Hasta puede dar Dos por uno Entrega dos Y se queda ese ¿No? El chiste Mira Se hacen muchas bromas Al respecto Pero es cierto Tú vas con cosas En tu vehículo Este Desde una chamarra No se te ocurra Tu celular Que se te vayan a quedar Olvidados En tu vehículo Porque si te bajas Te dan cristalazo Para robarte Pero puedes dejar Las puertas De tu carro Abiertas Y el libro El vehículo Lleno de libros Y nadie se va a robar Un libro ¿No? Eso lo han comentado Así como broma Pero ha resultado Verdad En varios casos ¿No? Y yo creo Mira Esto que estás platicando Pienso que va a empatar Mucho Con el proyecto Jai se enlazaron Ustedes con Paco Ignacio Taibo Dos Porque él Ha puesto Énfasis Así lo ha mencionado Que desde el fondo De cultura Económica Lo que se propone Como número Uno De sus objetivos Es fomentar La cultura Del libro De la lectura De que la gente Lea más Y van a hacer Ediciones muy Económicas También A lo mejor Sería bueno Enlazarse con ellos Para tener Esos acervos También de esas ediciones Y sembrarlos En el Senado Y bueno A propósito De lo que estabas Diciendo hace un momento Oscar Respecto a escribir A mano Me hiciste recordar Que también En dos ocasiones Aquí en Cuatro Vientos Hemos platicado Sobre ese tema Y ahorita nada más Uno o dos Parrafitos Que quiero compartir Esto lo publicó El periódico El Universal Dice Neurocientíficos Y psicopedagogos Se lo plantean así Escribir a mano Tiene sus ventajas Frente al uso Del teclado Entre ellas Facilita un mejor Conocimiento De la ortografía Una mayor Fluidez de ideas A la hora De escribir Redacciones Mejor capacidad De lectura Y además Potencia De la memoria Los estudios De neuroimagen Neuroimagen Evidencian Que el cerebro Se activa más Cuando se escribe Que cuando se teclea En el primer caso Se crea una representación Interna De las letras Que involucran La integración De las áreas visuales Y motoras Del cerebro Además Se activan áreas Relacionadas Con la ortografía Sonido Y significado De las palabras Estas áreas Se solapan Con otras Fundamentales En la producción Y comprensión Del lenguaje Así como En la comprensión De la lectura Lo que podía explicar Las habilidades Que se potencian Con la escritura A mano Y viene a reforzar Todo esto Que tú estás mencionando Y me recuerda Oscar Cuando nosotros Fuimos estudiantes De primaria La importancia Que le daban Los maestros A que Hasta teníamos Ejercicios Que le llamaban De comprensión De la lectura Teníamos que leer Y luego el maestro Nos decía Venía una página En nuestro cuaderno En nuestro libro Con las preguntas Clares A ver ¿Qué le dijo Caperucita Al lobo Y qué le contestó El lobo A ver ¿A quién se comió El lobo? A ver ¿Quién rescató A Caperucita? ¿A la casa de quién Iba Caperucita Cuando se encontró Al lobo? Después de que leías El cuento De Caperucita Tenías que contestar Esas preguntas Tenías que estar Recordando Y escribiendo A mano Y eso se llamaba Comprensión De la lectura Y ahora Cuando se hacen Evaluaciones De cómo andamos En las escuelas Con nuestros niños Estamos reprobados A nivel internacional Los números Índices más bajos En comprensión De lectura Reprobados En lo que es La gramática Y también En las matemáticas Que son áreas Fundamentales Entonces ¿Qué piensas tú también? Sí, mira Hay muchas operaciones Que nos sucedieron Por ejemplo Tú Para llegar A algún resultado Por ejemplo Hablando de las matemáticas Utilizo Una multiplicación De una división Para llegar A un resultado O una multiplicación De una división Exactamente ¿Qué operaciones Revisa tu cerebro Rápidamente Para llegar A un número? Una multiplicación Por diez Más Una suma Sí En el caso De la lectura En el caso De esto Significa Por ejemplo Las puntuaciones Los descansos Los puntos Y aparte Los puntos Seguidos Todo esto También es una operación Que el cerebro Está haciendo Claro Cierto Y esto Es lo importante La palabra Claves Que usas Para enlazar Un texto Con otro texto Al escribirlo Inclusive Al estar Ahorita Por ejemplo Yo exponiendo Este tema ¿Cómo Voy enlazando Una cosa Con otra? Pero si esto Que yo estoy diciendo Lo escribo ¿Cómo lo escribo? Entonces Estas operaciones Que se hacen Dramaticales Autográficas Y que Opere el cerebro En el caso De las matemáticas También operan Decía ¿Cómo haces un ensayo? Por ejemplo Claro ¿Cómo haces un ensayo? Y bueno ¿Qué tiene un ensayo? ¿Qué partes Tiene un ensayo? Sí ¿Y cómo lo haces? Entonces decía Un ensayo Es una introducción Un desarrollo Y una conclusión La introducción Es la pregunta Que tú te haces El desarrollo Es la respuesta A esa pregunta Y bueno Es el Es la argumentación Sobre el tema ese Y la conclusión Es la respuesta A la pregunta Que te hiciste En la introducción Claro Pero estas operaciones Para hacerlas Y para llegar a esas Pues necesitas Otros elementos De enlaces De palabras claves De verbos Porque ¿Qué voy a hacer? Voy a analizar Separar en sus partes Voy a describir Bueno Voy a Mencionar Cada una de las cosas Que estoy describiendo ¿Qué voy a hacer? Entonces un verbo En el término Del ensayo Se convierte En un eje central ¿Qué vas a hacer En el ensayo? Si voy a analizar Voy a analizar Un todo Lo voy a hacer En partes Ese es el análisis Una descripción Bueno Voy a describir Lo que estoy viendo O lo que quiero Que se vea Entonces Cada una de las palabras O voy a comparar Esto con otro Eso es lo que hacemos En el ensayo Entonces el verbo Agarra un Importantísimo En el ensayo Porque tiene que ver En la pregunta En la pregunta También Este Y nos íbamos Más Más lejos Todavía Y nos íbamos Más lejos En términos ¿Qué tipo de oraciones? ¿Cuántas oraciones? ¿En qué oración Metes la idea central Del tema Que estás desarrollando? ¿Eh? Y como por ejemplo Inclusive Al análisis De De los poemas Nosotros nos tocó En la universidad Ver El análisis Como Este Los sonetos ¿No? Dos cuartetos Y dos terceros Los dos terceros Son la propuesta Y los dos cuartesos Son las Es la propuesta La pregunta O las respuestas O sea Todo tenía Y te ibas analizando Una serie de cosas Y dices Ay cáligo También en esto existe Claro El método De De qué propones Cómo argumentas Y cómo respondes Oye Oscar Ahorita que te estoy escuchando Se me ocurre preguntarte Si dentro del club No se ha visto La necesidad De regresar A la creación De los famosos Círculos de lectura ¿Sí? O clubes de lectura En donde también Te den estos Principios Este De la gramática De la composición Que todo lo que tiene que ver Finalmente con la literatura Para que de alguna forma También vayas Generando Lectores Porque La verdad es que La pérdida de lectores En el mundo Ya no quiero Repinar más A lo que es Lo que está pasando En México Y ni siquiera En el entorno Tan pequeñito Que se Ensenada Sino Esto es un fenómeno De pérdida de lectores Que lo he estado Viendo Cada vez más Y más Frecuente En las estadísticas De las naciones Incluso las desarrolladas Las europeas Que tú sabes Que son de las que tienen Los niveles de lectura Más elevados De todo el mundo Y que se quejan De esto De que De que Están haciendo Faltas Más lectores Ante el avance De De la De la comunicación Cibernética Lo han considerado Sería bueno Sería una buena propuesta Para tratar de Fortalecer El mismo programa Sembrando Oídos Mira Yo La La idea De De Formar Por ejemplo En las bibliotecas Tenemos la idea De Formar usuarios De las bibliotecas Formar Otros Y en el caso De la lectura Nosotros Una idea Que no es propiamente Niña Yo lo He planteado Y ya le he estado Dando forma Para ser aplicable Yo soy de la idea De que Desde niño Desde que naces Podemos hacer Nacer Lectoras Yo Desde Una de las propuestas Que se hizo En el club Con una propuesta Para futuro Es Desarrollar Que en el momento En que nace Un niño En entrenada Se le otorgue Un Un registro Un registro Un registro En el sistema Municipal De bibliotecas A través De entregarles Así como Les entregan Una cartilla De vacunación Donde A los cuatro A los tres Aquí Una cartilla De lector Lector No Elector A los niños A los niños Para que lleven Su récord De lo que van Anteriores Se los van A leer Claro Y eso Se tiene Que registrar Entonces Eso se registra Y eso Debe quedar En la cartilla De lector Que a cada niño Nacido En el Senado Se le entregara A los padres Esto provocaría Por otro lado Que también Los padres Hicieran Lectores Y se registrarán En una biblioteca Porque El niño Ya tiene Ya puede Con esa cartilla Sacar libros De la biblioteca Claro Y dice Bueno Le sacó El principito Ya le leyeron El principito Ya le leyeron Este Cuentos Diversos Y entonces Ahí se van Anotando Pequeños récords Individuales De cada niño Sí Y dice A los cuatro años Al niño Le han leído Le han leído Quince Veinte Treinta libros Claro Cierto Y eso va Eso hace hábito Eso hace hábito Claro Es muy bonito Tenemos que empezar Desde ahí Es que es así Ya ves ahora Los niños A los tres Cuatro años Ya le dan su teléfono Y están los chamatitos Ajá Oye También lee Oye Es lo que te iba a comentar Oscar Este Lectura Porque además Para dejarlo tranquilo Para que te dejen hablar Con la lindita ¿No? Les pasan su teléfono Su teléfono Y están Pero además A propósito del tema Que estamos hablando Ahorita Que ya es una preocupación De neurólogos De neurocientíficos ¿No? Esto del paso tan rápido De la escritura A mano A la escritura En teclado Este La tecnología Va tan rápida Tan avanzada Que ya los niños Ni siquiera necesitan Escribir la palabra Que van a escribir En su celular Porque pones La primera inicial La segunda letra Y te aparece la palabra Y ya nomás hacen Click en la palabra Entonces ni siquiera Están escribiendo La palabra completa En el teclado Con el puro pulgar Dos deditos Y ponen una letra La segunda letra Y van armando Textos completos ¿Verdad? Con palabras mochas Con K En lugar de Q Y todo lo que ya sabemos Que está sucediendo Y creo que Bueno Todavía no tenemos Las investigaciones Para saber Los efectos Positivos Porque debe haberlos También Y negativos Sobre nuestro Cerebro Y sobre nuestros Procesos Cognitivos Que es lo fundamental El proceso mental Para asimilar La realidad Del conocimiento Razonar Sobre lo que Sucede Y salir Adelante En cuanto a propuestas Que nos hacemos A nosotros mismos Ante cada situación ¿No? Todo eso Yo creo que En un tiempo No deja ¿No? Habrá estudios Al respecto Yo te quiero Preguntar Oscar Si en En el trabajo Que tú has realizado En este tiempo Has notado Alguna participación Mayoritaria De mujeres Que de hombres De jóvenes Que de personas De mayor edad ¿Quiénes son Los que se están Interesando más Por Fomentarlos Los hábitos De lectura Sea a través De programas Como este De la siembra De libros Sea a través De los comités De lectura Que se han formado Varios comités Aquí en ese lado Sí, sí Hay círculos Círculos de lectura ¿Cómo quiere estar Participando más? Mira yo Este Lo que he visto Son mujeres Las más preocupadas Sí Más participativas En esta área Y desde Amigas mías Que han tomado Cursos De Desarrollar La lectura Son mujeres Y Se le toman La foto Por ejemplo Y hay un hombre Y diez mujeres Así es Entonces Sí está Sí está Inclinado Mucho más A la foto Y Está bastante Y entonces Yo Lo que he hecho Dos de mis colaboradores Amigos Son mujeres Una maestra Y una bióloga Que trabajan conmigo Cerca Más cerca Conmigo Este Y con ella Nos vamos a Hacer reactividad ¿No? Sí Y en el En el En el El club Citó como a dos Tres uniones En un café aquí Y Y De las quince Que fueron Este Doce Eran mujeres Y tres hombres Sí Ya le coincide Este dato Que está dando Te lo pregunté Oscar Porque Estaba consultando Este tema Y yo aquí Rápidamente Aquí en internet Mientras te escuchaba Que tenía la curiosidad Y en efecto Fíjate que Editorial Planeta Entre otras editoriales Que se reunieron Para hablar Tratar de ilucidar Qué es lo que más Le gusta leer A los mexicanos Y dicen que A los mexicanos Nos gusta mucho La historia Nos gusta la novela A los que nos gusta Leer más Nos gusta la novela Y la novela Que trate temas de historia Somos apasionados Y orgullosos De nuestro pasado De nuestra historia ¿No? Pero dice Por ejemplo Editorial Planeta Su representante Miriam Vidriero Dice Que los grandes Consumidores De libros En México Son mujeres Siete de cada diez Son compradoras Ellos tienen un registro De sus clientes Siete de cada diez Son mujeres Que van a comprar libros Ellas son las que regalan Y las que casi siempre Inducen A los hijos A leer Coinciden además Que el 85% De los lectores De los lectores voluntarios Leen para entretenerse Y aunque el mercado Está cada vez Más fragmentado Y difícil Ubicar la tendencia Se distingue Un gusto Por la novela Por la historia Pero que es muy importante Destacar este hecho Porque son las mujeres Las que ahorita Es más fácil Que inculquen El hábito De la lectura En los niños En los hijos Y también son mujeres Casi en el ochenta Y tantos por ciento Casi el noventa por ciento Las que participan Como lectoras Para los niños Para los ancianos Como un trabajo Que se ponen a sí mismas Se lo deciden por sí mismas De ir a dedicarle Un tiempo A leerle A las personas En los hospitales En las cárceles En los asilos Y en las guarderías Donde se dejan a los niños Mujeres que van Por decisión propia A leerles ¿No? Sí Mira yo Y qué bueno que hablas Un poquito de la historia Porque en esto Se relaciona Intensamente Este problema ¿No? Este Porque también La historia Ha sido desleñada Mucho Mira aquí En Baja Calicórnio Por ejemplo Por decir algo ¿No? Secundarias Y preparatorias Desaparecieron Las clases de historia De Baja Calicórnio Caso error Caso error Es que queremos formar Ciudadanos del mundo Que conozcan Toda la historia mundial Pero ¿Puestas de internacional Para qué? ¿Y tus raíces? Y este Y hablas Identidad ¿Puestas de identidad? Identifica que como Un ciudadano Universal ¿No? Entonces Está bien por un lado ¿No? Está bien Pero no lo dejes No está mal Pero no es No debe ser No puedes dejar Claro Hablando de todo Tu tradición cultural Tu historia Además lo local Regional Es universal No Por ejemplo Por ir al presente Inmediato Roma Una película De una familia Muy concreta Mexicana En una colonia Como la colonia Roma En una época De los años 70 Se convierte En un fenómeno Universal Valorado por todo el mundo ¿Por qué? Porque cuando te vas A tus raíces Y a tu historia Mucha gente De otras culturas De naciones Que ni te imaginas De idiomas Que jamás no vas a escuchar Quizá Ni menos hablar Se van a identificar Con esas historias Por la autenticidad Que tienen Aquí yo Siento que hay Mucho más que haber En los términos De Cuando alguien Hay alguien Que decide Que veas menos Que conozcas menos Tu historia Que no te Busques identidad Con tu Con tu pasado Y con tu Con tu entorno Porque todavía Existen ahí El pasado Pasó Pero están los sitios Están los lugares Están los símbolos Están los espacios Que Incidencias Entonces Este Ahora sí que Un poco La actividad Que yo hago Porque lo hago Ya de jubilado No pertenezco A ninguna Institución Ni nada Y bueno Sí quiero Incluir en las instituciones Para que Como menos Hagan algo Si yo Propongo la Cartilla Infantil De 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 lectores Infantiles Pues Tengo que acercarme A el ayuntamiento Tengo que acercarme A convencer A los del registro civil O al O al cabildo Para que apruebe esto Y para que se sientan Que esto es un Pueda Convertirse En una política Pública Cuando propongo Las bibliotecas Que ahora En este periodo Me propuso Una biblioteca Especial De historia Otra biblioteca De literatura Con la idea De recuperar Un poco Los libros Que en las cajas Están Perdidos En un estante O en una caja Olvidados Olvidados Ya no usados Ya no cumpliendo Su función Entonces Qué mejor Que se formaran Bibliotecas Donde recuperáramos Recuperáramos Esos libros De historia Esos libros De literatura Para ponerlos A circular Para ponernos A que la gente Los use Entonces La única forma Es una biblioteca Y entonces Aquí hemos empezado A diseñar Y a aparecer Ideas nuevas ¿No? Es decir Préstamo Visible Desde tu domicilio Tú Javier O Olga Desde aquí Quiero hablarle A la biblioteca Benito Juárez Para que me entregan El Ulises Por El Ulises O de Vasco Desde Que me lo entregan Aquí en la casa Y ya estoy registrado En la biblioteca Tengo derecho a usar Y que la biblioteca Te proporciono En media hora Tiene ese libro Aquí en la casa Porque El traslado De la biblioteca Pública Regional De aquí Aquí a tu casa Pues se hace En 15 minutos Así es Entonces Que en media hora Estén tus libros Qué bueno Entonces hemos dicho Bueno Compréstamos Domicilios Y con entregas Más rápido Que una pizza Eso está bien Eso Comparamos Para que la gente Compare con una actividad Nueva Claro El pizza Te llega rápido Porque debe llegar Hasta caliente Y entonces aquí El libro Que va a provocar La lectura Que va a provocar El hábito este O practicar La lectura Pues se llega rápido También Entonces Las bibliotecas Pónganle una motoneta Pónganle una bicicleta Para que haga entregas A domicilio Y esto Vamos a provocar Este Expandir Lo que tú estás diciendo A final de cuentas Es una promoción Cultural ¿No? Sí Que tiende finalmente Pues a buscar Una superación Espiritual Personal De la gente De sus valores De sus principios Y lo que hacen Muchas veces Estas políticas Para ir Cada vez haciendo Menos lectores Pues esa es una propaganda Manipuladora Que tiende precisamente Al control ¿Sí? Y a la desinformación Y finalmente Pues a la ignorancia Cultural Que termina finalmente En la terrible Manipulación De la gente Yo te quiero hacer Dos últimas preguntas Estimado Y regresando ya Quizás un poquito Al tema Que nos Fue el motivo Que nos sirvió Para poder Tener esa Y volver a platicar Contigo Oye Este Primero Si existen Clubes Similares A los de ustedes Aquí en Senada En el resto del Estado Y segundo Pues tenemos Una administración Federal Diferente Con un personaje Este Vamos a decir Polémico Al frente Del Fondo de Cultura Pero incuestionable En cuanto a su interés Por fomentar la lectura Gracias Allá voy Precisamente En este tema Que ha dicho Abierta Y públicamente Que pues Este va a poner A disposición De los De los ciudadanos De México Pues decenas Si no es que Cientos de miles De títulos Accesibles Y yo no sé Si eso A ustedes A ustedes Precisamente Que tienen esta misión De sembrar libros Les esté dando ya ideas Para sacarle provecho A esa política Para sembrar Miles y miles Sí Sí Yo he ido arribando Con esta práctica A hacer estas propuestas De estas dos bibliotecas Bueno Por ahí entro A recuperar libros A que Más que recuperar libros Poner los libros A disposición De que se sigan usando Eso es ¿Por qué? Porque Yo veo Infinidad de ejemplos Donde La persona que lee Dentro de la casa Al morir Es a veces ¿Qué hacemos con los libros? Que dejó tu papá O que los libros Se los tira Lo consideran un estorbo Mételos a una casa A cada dinero Y de pronto Se mojaron Se tiraron De polilla Se llenaron De hongo Ya no sirve Y Tíralos En cuanto pase el rostro El camión Dale Ya sienten el alivio Porque se los llevas Y ya tenemos Ese espacio Ahí Entonces Estas dinámicas Que se repiten Y que no necesitan Tan tristes Yo le voy a decir Que son Bueno Este proceso De proponer Dos bibliotecas Para Líos usados Y Pero yo también Lo estoy proponiendo Y Actualizados Porque Tenemos que pensar Hay ediciones Muy viejas Este El libro Nos va a servir Nos va a cubrir Una etapa Pero hay otras Etapas Que no nos cubren Por lo más nuevo Yo por ejemplo Soy Me encanta La novela policíaca Y tengo Ocho o diez Escritores A los cuales sigo Y le compro Los libros Cada vez que Uno de ellos Publica Porque me gusta Esa novela La novela De género Policíaco Y de las nuevas generaciones De Escritor Que hay De De novela Mira Hablan de uno De novela negra Lo que es un Historiador O bueno Le busca uno Uno de las novelas El Complot Mongol Ajá De Bernal Ese libro Considerado como De las primeras novelas Policíaco Así es A ese le llaman El abuelo De la novela Policíaca Ajá Al papá Es Paco Ignacio Tayla Sí Los 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 Sobrinos El tío Es este Este Escritor De 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 Sinaloa Que tiene Novelas Policíacas Se me va a Luchar La Escritor Periodista Escritor Periodista Sí Este Que tiene Varios Novelas Que he leído Todas Que ahorita No me acuerdo Del nombre Pero Es Es el tío Y está Y está La nueva Generación Hay un árbol Genealógico Importante En el género De la Policía Ya 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 te das Cuenta Más O menos Que ha Seguido De este De esta Parte Del tío Del abuelo De esto Y Bueno Eso es En cuanto A mí Me gusta A otra A otra Gente Le puede Gostar La novela Histórica De los Grandes Personajes De los De la Historia Universal Y todo eso Que hay Mucho O Mexicana Que ya Hay gente Escribiendo Sobre Sobre Hidalgo Sobre Todos Estos Entonces Podemos Hacer Un proceso De Estar Con Estas Bibliotecas Y no solamente Bibliotecas Sino Proponer También La formación De Salas De Lecturas En Colones En Ejidos En Centros De Trabajo Este Darle Una Política Distinta Las bibliotecas Sacadas Los bibliotecarios Que no Que no sea Que no sea Una cuestión Burocrática Que no se Realice Como una Cuestión Burocrática Porque Cualquier Espacio Y al rato Están los Libros Ahí También Todos Llenos De Hongos De Humedad Y Tirándolos Sino Que sea Una Propuesta Que surja Desde el Corazón De la Gente Que ama Los Libros Que quiere Fomentar La Lectura Y Dejar En Sus manos Estos Libros Porque Son Los Que Si Los Van A Comer Entonces Esas serían Propuestas Concretas Para Para hacer Respuestas En Relación Con Lo Que Pueda Implegar Desde el gobierno Federal Ahora Con Paco Ignacio Y Con Otra Gente Que Están La misma Esposa Del Presidente Está Implementando Un Sistema De Resuperación De la memoria histórica Que También Es interesante Oye ¿Está la Propuesta Darían En este semestre? Sí Nosotros La idea Es Que Podríamos Ir Avanzando En Estas Propuestas En Diciendo Aquí Hay Propuestas No Hay Programa Para Para El Que Gane Y Que Puede Hacerlo Claro Este Y Que Digan Esto es Diapre Porque Mira Hay Muchas Cosas ¿No? El Gobierno Municipal No Tiene Ni Un Museo Ni Uno No Sostiene Ningún Museo Pues También Que Presidentes Municipales Hemos Ten ¿Qué Desarrollo Cultural Si No Hay Esa Preocupación Y ¿Los ¿Qué Son? Espacio Donde Recuperamos Historias Donde Recuperamos Identidad Donde Recuperamos Y Vivimos Un Pasado Que Nos Permite Conocer Y Despeque ¿Por qué Vamos Esperando Un Presidente Municipal Que El Único Museo Que Ha impulsado Toda Su Vida Es Para Las Carreras Fuera De Camilo Que Bárbaro Y Que Ya Está Buscando Cómo Sacarle Negocio Llevándose Las Carreras A Su Hotel Hotel Perdón Es Un Pequeño Paréntesis Oscar Pero Ya Hay Una Iniciativa De Ley Presentada Por Una Diputada De Morena Para Que Todos Esos Bribones Que Se Han Quedado Y Han Hició Mal Uso De Las Concesiones De La Zona Federal Marítimo Terrestri Que Se La Han Apropiado Privatizado Que La Regresen Que La Regresen O Que Dejen Accesos Al Público Y Multas De Hasta 20 Millones De Pesos Es La Propuesta A Quien No Acate Esta Disposición A Mí Me Da Mucho Coraje Porque Nos Gusta Mucho Caminar Hemos Caminado Por Toda La Playa Y Cuando Llegamos Ahí Donde Está El Negocio De Nuestro Presidente Municipal Nos Dan Con Una Puerta En La Nariz Ya No Podemos Transitar Pedimos Que Nos Permitan Pasar Allí En El Estero Que Nos Permitan Pasar Queremos Ir Al Estero Vich Por Ese Rumbo Casi Como si Fueron Favorsisimo Y Nos Niegan Y Nos Dan Con La Puerta En La Nave Bueno Recuerdo Un hecho Muy Y Fue Mundiano El Partido Comunista Francés Es Uno De Los Partidos Más Poderosos Bueno Cuando Tu En Los 80 90 70 80 Uno De Los Partidos Poderos Cerquita Del Poder Peleándole Al Partido Socialista Igual Que Italianos Partidos Muy Poderosos Y Resulta Que Hubo Una Campaña En Infancia De Romper Las Paredes Que Limitaban El Acceso A Las Playas Y Entonces Llegó Llegó Filmado Todo Y Llegó La Máquina Y Empezó A Tomar Una Barra De Una Casa En Una Zona De La Playa Residencial Obviamente De Un Machu Chon Diría Y Que Va Saliendo De Uno De Los Principales Míderes Del Partido Comunista Parando La Máquina Oye De Que Suena De El De Francis Y Se La Tumparon Y Abrieron El Espacio Fuera Del Que Fuera Pero Es Una Ley Grata Que Vale Mucho La Pena Reconocer Y También Que Son Detalles Que Tienes Que Romper Mira Yo Recuerdo Hace rato Que Recordábamos Al Poncho Cardona En su Último Viaje Que hizo Cuando Recorrió La Península Por Toda La costa Camino Misionero Ya no El Camino Misionero No No Si Bajó Por Todo El Mar De Cortés Luego Subió Por El Pacífico Y Luego Por Ahí se quedaba Cuando Quiso cruzar De Tijuana De nada No Acercarse Y Tocar En agua Por Las áreas privadas Entonces Eso Eso es Eso También Se Tienen Que Si Tienen Que Cambiar Tienen Que Entrar En La Cuarta transformación Si Son Espacios A Los Cuales Hay Que Acabar Oscar Una pregunta Es Lo del Asunto De 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 Los Otros Grupos Si Se Están Formando Si Están Operando Otros Grupos En Estado En Mi Caso Bueno Por Ejemplo Aquí en Senada Está Lula Lara Que Tiene Su Grupo De Amiguitas De Lectores De Libros Cuentacuentos Hay Varios Lugares De Alguna Me He Contactado Yo Con Ellos Donde Hay Círculos Mujeres Principalmente Mujeres Está Mi Que Tiene Un Joven Muy Con Mucho Desarrollo Sus Trabajos De Ensayos Han Sido Premiados Ricardo Lindwix No sé Si Hay Un Grupo Tiene Un Grupo Que Lleguina Trabaja Es Un Círculo De Lectura Conozco El Mujeres Me Invitaron No He Yo Me Podría Ir Por Que Me Rehusan Un Día Que Yo Haciendo Varias Reuniones Porque Estoy Más Ocupado Que Cuando Sí Ya Está También El Librofest Que Impulsó Este Con Cristian Bates Ya Usados A Precios Muy accesibles O sea Hay varios Proyectos Un Amigo Mio Estaba Impulsando Lo Que Decían Libros Sembradores En El Valle Tijuana Tecate 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 Ha habido experiencias En la escuela de ciencias humanas de De Mexicali Que Lo que hicieron ellos Fue lo siguiente Este Juntar libros en el Semestre Durante el semestre Y llegaba la fecha esta Salida A las Colonias Amedañas A dejar libros Y a Capa A casa Y parece que Les ha Surgido Hay Este Junto con la asociación De bibliotecarios Hay una producción Book Unbook Que es un programa Internacional Le regalamos Libros Por ejemplo A una escuela Por ejemplo A la de Tobal Por ejemplo Una Que tienen una Formos Les dan Treinta libros Por decirlo Y hay que leerlos En un periodo De tres Lo van leyendo En el Laula Dedican Quince A veinte minutos Cuatro veces A la semana A leer el libro Y tienen Creo que Un aula especial Donde están Los treinta libros De Que se ve En ese periodo Porque Book Un book Te regala Los libros Es un programa Interesante Y te trae a veces A la O entonces También sale El movimiento A favor De los lectores ¿Verdad? No hay Hay actividad Hay actividad Yo no digo Por eso te digo Que Que El esfuerzo De uno Y de otro Y estás hablando De seis, siete grupos Cuando menos Ahorita Y aquí Digo que yo Mejor Hay varios Círculos de lectura Hay otros Sí Lo que pasa Es que Hay uno Hay otro Que Que me han invitado No No me han invitado Que me han dado Su existencia Con el grupo Que trabaja En el Quequi Porque Se invitaron A hacer Una No hemos concretado Tenemos un Un stop De unos Quince o veinte libros Para iniciar un proyecto Con ellos Que era Toma uno Deja uno Toma uno Deja uno Y tener un Un Algo así como Un 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 stand Un stand De uno así Y llevar Dejar Toma uno Entonces El que quiere Este Porque ese espacio Que se ha recuperado El Es muy interesante En el sentido De De esto De caminar Inclusive Hasta allá arriba Es un proceso Mueves Este Llegar allá Recrear la vista Es otro Si te gusta el yoga Haces allí Algo de yoga Haces alguna Alguna actividad física Ahí En este Pero No faltaron Les ha habido Lecturas de Porcilla O sea Hay Entonces Esos espacios Son buenos También Entonces No No estamos Tan solos En el mundo Atacando Estamos Muy bien Lo que pasa Es que las fuerzas Del mal Hicieron mucho Dado Mira tú mencionabas Ahorita De que piensas Que había un plan Maquiavélico Y me hiciste Recordar Que en el sexenio De Salinas De Gortari Yo tenía Mis hijas Pequeñas Y hubo un año En que no hubo Libro de historia Estaban en la primaria Y no les dieron Libro de historia Todo el curso Se lo llevaron Sin libro No hubo texto De historia Y luego Ahora En los últimos Datos que estaba Viendo sobre La población Mexicana Cuántos Mexicanos Ya en edad De alfabetas Que saben leer Y escribir Antes de que Entrara Calderón Al gobierno Era el 56% De la población La que leía Cuando Calderón Termina su sexenio Ya para el 2013 Ya había bajado A 40% Entonces Claro que Desactivan Programas Públicos De la Secretaría De Educación De las Secretarías De Cultura No le invierten Y pues se va Bajando Pero frente a eso Pues está el trabajo De los ciudadanos Como tú Como tú Oscar Que eres Como dice aquí La maestra Como dice Esther Romero Borbón Oscar Gran promotor De la lectura Y también la maestra Raquel Esther Manríquez La maestra T.T. Manríquez Que te manda Abrazos y saludos Igual maestra Te queremos mucho Dice Te dice Oscar Cuente con el bellísimo Cuento del libro Del principito Lo vamos a sembrar En Istecali En el área De consulta Externa De pediatría Estupendo 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 También Tienen saludos De Clau Flores De Guillermo Sam También están Con nosotros Y queremos agradecerles Mucho el favor De que pues Están También desde Muy temprano Al programa Marisa Camacho Marisa Un abrazo Jesús Jiménez Macías Muchas gracias Jesús Y también está Con nosotros Beatriz Edéndira Villanueva Muy amables Por sus comentarios Muchas gracias Por estar compartiéndolo Y dándolos like Al programa Compartan y siembren libros Y si se hace esta Mancuerna buena Entre ustedes Y el Y el El Fondo de Cultura Económica Con Paco Ignacio Taibo Esperemos que La siembra De libros Que ha estado Para seguir La metáfora Realizándose De manera Temporalera Siembra Temporal Se convierta Ahora en una siembra Con sistema De riego Claro Sí Este El El iniciar Yo les digo A los que Quieren sembrar Un libro Agen Se van a sentir Bien Que ese momento De sentirse bien Porque es un momento Que tú Te desprendes De un libro Y dejas un libro Y dices Yo voy a tomar No sabes A donde va a pararlo Pero ojalá Llegue a una persona Que lo lea Y que le provoque Lo que nos provocó A nosotros Cuando lo leímos Entonces Si es importante Este Que dejemos Que No lo hagamos Por deshacernos De un libro Por Porque nos ocupa Un espacio Interesante No Hagámonos Porque Estamos haciendo Una acción Para provocar Otra De acción Entonces Esto es Lo que da Y han salido Estas ideas Esto de la Tarjeta de lector Para los niños Esto de las entregas Rápidas Como una pizza Del libro A casa Son proyectos Que se pueden implementar En las bibliotecas Yo por ejemplo Tengo la idea De que Los bibliotecarios De las zonas rurales De las delegaciones Tienen un tiempo Que le dijeran Que se salgan De la biblioteca A buscar lectores Afuera Usuales de la biblioteca Y Que los lleven Incluso Que salgan Con un Con un diablito Con un Con un alterito De libros Y que los vayan prestando Así es Eso es lo que tienen que hacer Si para que después Ellos Los que están recibiendo Sus libros Vayan a la biblioteca Por más Claro Entonces Tenemos que provocar Esas actitudes Distintas A la que Al que lleguen Y al que lleguen No, no, claro Y aparte Oscar Estamos partiendo De algo que De lo que ya dimos Un primer paso Importante Para nuestra transformación Personal Que fue Esto que Salió la gente Por primera vez De una manera importante A votar Por una transformación Por un cambio Si, al menos Este Esto está así Está expuesto Por quienes están En este momento Gobernando Como una transformación Pero Obviamente Esa transformación Para empezar Requiere que nosotros Si, como sociedad Como familias Como individuos Tengamos la iniciativa Realmente De mejorar De ser mejores Seres humanos Y como lo vamos a lograr Amigos y amigas Leyendo Leyendo No hay de otra Más que estar Leyendo Para ampliar Nuestros horizontes Realmente Incluso Hacia mejores Formas de gobierno En fin Amigos No sé ¿Tienes algún otro comentario? O realice por favor No, la bien Agradecerle muchísimo A Oscar Y que nos recuerde Nada más El mecanismo Que empieza Pasado mañana Con el inicio De la primavera La invitación Si es que En cada cambio de estación En este caso Este 21 de marzo Ustedes Escojan un libro De su estante Pónganle el texto De este libro Pertenece al Tío de los libros Perdidos Será tuyo Mientras lo lees Después déjalo libre Con ese texto Y el lugar donde lo dejaron Y la fecha En que lo dejaron 21 de marzo Parte revolución Parada de autobuses Donde quieran dejarnos Nosotros decimos Háganlo con Con esa voluntad De que Claro En lo que estamos dejando Es un buen libro Y es una buena lectura Y a alguien Le va a provocar Y ese Sientan de que Esa provocación Esa reacción Que tuvo la persona Al leer aquel libro Nosotros se la provocamos Oscar ¿Es un teléfono Alguna dirección Donde la gente Que hiciera La página No hay Esa es una cosa La página de Facebook La página de Facebook La página de Facebook Es Club de los libros perdidos De Ensenada Club de los libros perdidos De Ensenada Ajá Ahí pueden entrar Tenemos ahorita Más de mil gentes Que Que siguen Esta página Seguidores de la página Seguidores de la página Y este Y pues también Los llamamos A que hagan Su trabajo Su labor Y este Yo digo que si Lo hacemos más Más gente Y ¿Cómo Le hago? Mira yo Hago lo siguiente Yo llego Me siento En una banca De parte Dejo el libro Y me paro No No pasa nada No volteo Quien me ve Ni nada Yo Como si a mí Se me hubiera olvidado El libro Y ahí lo dejo Yo creo que Hice esto Lo dejé Y De la otra banda Me dijo Ey señor Señor El libro Se lo olvidó No Ya no es mío Es de usted Si lo quiere leer Puede ser usted Si lo quiere Ya no es mío Nomás le dije Hasta ahí quedó Y este Y ya Y me he quedado También a verlos Cuando lo recogen Otro Es un momento Importante Hay gente que Siente que no Que no debe Tomarlo Así es Y ¿Sabes? Hay dos personas Que dicen que Es alguien que Ya dice Y bueno Que regresa ¿No? Este La otra Por eso es importante Dejar el papelito Y el recadito Este libro Sí No Pero a veces Hasta que hablen El libro Lo leen Pero la otra La otra cosa Y que es un indicador De esto Es que el libro Es uno de los productos Con los que menos Tienes contacto Así es También En el área De consumo Es el que menos Se consume Es también La última parte De la que está Obviamente Hay que comer Hay que vestirse Hay que Todo esto Pero Pero el alimento Es indicador También El alimento El alimento Espiritual Y intelectual Es muy importante Llegamos nuestra parte Como cada uno Lo puede hacer No esperemos A que todo Lo haga Gobierno Ahora Sino que nosotros Podemos Para ver si nos quitamos Este vergonzoso lugar De 108 Países Que la Unesco Y la Organización Para la Cooperación Del Desarrollo Económico Estudiaron De cómo estaban Los hábitos De lectura Cuántos libros Leían en esos países En promedio De 108 Países estudiados 107 Penúltimo Que barbaridad O sea Esto es vergonzoso Y lo podemos Transformar Podemos cambiar Esta situación Esta es una iniciativa Cultural Y esta es Iniciativa cultural Yo Le llamo De resistencia También cultural Porque estamos Frente a estas políticas De lee menos Compra menos Conoce menos La historia Frente a estas políticas Yo le llamo Una resistencia cultural Y una de estas El que tú leas Estás Contraviviendo A alguien Que quiere Que no leas En este mundo Que leas menos Será Entonces una pregunta Muy importante Hacerle a los próximos Candidatos En nuestro estado Baja California Independientemente De toda la problemática Social Decirle a ver ¿Qué plan específico Tienes Para impulsar La lectura En tu municipio En tu distrito Y en tu estado Yo pensé Yo pensé Que le ibas A preguntar ¿Cuáles son Los tres libros Que van a estar A su vida? No Olvídate No lo puedo Bueno Bueno Van a ir preparados No te creas Ni se preparan Los cuentos De Benín Pingui Ojalá Leyeron Que sean Los cuentos De Benín Pingui Porque esta es Toda una historia También Padrísimo Oscar Pues muchísimas gracias Por estar en la cuenta Con nosotros Mi queridísimo Oscar Villarino Ruiz Tienes un apellido De gran En la ciudad Y en el municipio De Ensenada Pero fundamentalmente En Ensenada Queremos agradecerte Mucho Y mucho éxito En tu función Y con tu cachucha De sembrador De libros Y llamo A todos Al que nos sigan En este En esta Iniciativa Que hemos empezado Y que ya Hay varios Amigos Y compañeros Que estamos haciendo De esta Iniciativa Cinco años Los llevan ya Y yo digo Que Que los Que estos cambios Que provocaremos Con estas acciones Pues son los Los que Tardaremos en verlos Pero Son mejores Claro Válgeles Pues muchísimas gracias Amigos de Cuatro Vientos Compartan este Programa Y procure sembrar Su libro Tiene el día De pasado mañana Para empezar Pero no es el único día Puede hacerlo En cualquier momento De esta temporada Primaveral Que estamos por iniciar Así es Gracias Oscar Gracias Oscar Muchísimas gracias A todos ustedes También En este programa especial Pero ahorita vamos a continuar Ese semana Si no Hasta mañana Que descanse Y buen provecho Lo mejor para ustedes Hoy y siempre A compartir libros Señoras y señores Muchas gracias 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 Gracias.